D-D-D-DJ Rolas Somido escorpión Contrataciones 3-3-6-2-3-2-8-8-3-7 Necesito oír tu voz para poder vivir D-D-D-DJ Rolas En este mundo vacío que extramece mi alma Somido escorpión D-D-DJ Rolas En mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme un abrazo D-D-DJ Rolas Con las mejores funciones Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré D-D-DJ Rolas Con las mejores producciones El mejor equipo de luz y sonido Las mezclas más impresionantes Las mezclas más impresionantes D-DJ Rolas D-DJ Rolas Las manos arriba Las manos abajo Y haciendo las palmas haciendo la cumbia Lo baila mi tía Y lo baila mi abuela Lo bailan los niños También en la escuela D-DJ Rolas Las manos arriba Las manos abajo Baila la cumbia Lo baila la cumbia Baila la cumbia Baile la cumbia Tribal Quibán, Monterrey, Eric Rincón, Zabalito DJ Rolas Un clavo saca otro clavo, me lo dijo un buen amigo Con miel se quita la rabia, si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos, se te quita lo sufrido Dielo Cali Cuando estaba en el baile, me invitaba a bailar A una linda muñeca, de cuerpo angelica DJ Rolas DJ Rolas Dielo Cali